hola pitis bueno a ver os traigo un vídeo que me ha dado la idea una piti que se llama paquita jiménez que muchos besos y muchísimas gracias porque a ver os dije en un vídeo que me dejarais pues ideas vídeos que os gustaría que yo grabara algunas me habéis pedido hace el tag del bolso enseña tu colección de bolsos que enseñe también cómo tengo organizado mis bisuterías y complementos no a ver todo esto son vídeos que yo tengo muchos en el canal de que llevo en mi bolso no hace mucho lo hice la colección de bolsos es complicado sí que tengo algún vídeo en el canal donde os enseño bolsos de verano bolsos de invierno de hace mucho tiempo tengo un vídeo muy largo donde enseño muchos bolsos qué pasa que no sé a ver yo no tengo problema de hacerlo pero sí que veo que es un tema que yo en el canal pues he subido varios vídeos hablando de mis bolsos entonces si queréis dejármelo debajo de este vídeo y si veo que la mayoría queréis que haga un vídeo de bolsos yo os lo hago de todas maneras cada vez que me compro un bolso lo enseño o sea que no veréis ninguno que lo hayáis visto por eso no sé estoy un poco así que no sé qué hacer bueno dejarme todas lo que opináis sobre el tema de enseñaros bolsos dejármelo abajo en este vídeo entonces paquita jimélez me dio una idea que no tengo ningún vídeo en el canal de esto y me gustó me dije guay puede ser chulo y bueno es que os voy a enseñar objetos cosas que para mí son especiales pueden ser regalos pueden ser recuerdos pero que a mí para mí son especiales entonces tengo muchos pitis tengo muchos porque las que me seguís de hace tiempo sabréis que yo cuando llega navidad siempre pongo un papá noel el típico papá noel de plástico en una esquinita donde no se ve y solamente lo sabemos los de casa que está ahí como todas las navidades ha estado y como en todas las navidades va a estar que no está para ponerlo a la vista porque está pobrecito mío yo de pequeña lo mordía o sea imaginaros los años que lleva conmigo pero son cosas que pues va a estar todas mis navidades va a estar conmigo ese papá noel entonces yo soy muy ñoña pitis yo soy muy sentimental que queréis que os diga entonces sí que tengo muchísimas cosas que soy incapaz de deshacerme de ellas porque para mí son especiales entonces evidentemente no lo he cogido todo he intentado con lo que me venía ahora a la mente de coger pues cosas que me venían a la mente seguro que luego diré madre mía y no he enseñado aquello no pero son cosas especiales hay cosas que os van a parecer chorradas de decir pero esto qué sentido tiene lo sé pero para mí son especiales entonces los voy a enseñar os voy a contar el por qué es especial espero no emocionar me porque os repito soy muy ñoña y bueno voy a enseñaros hay una cosa muy 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 especial para mí muy íntima para mí qué si os digo la verdad solamente lo ha visto una persona una persona y porque venía cuento se lo enseñé pero no es una cosa que yo la haya enseñado es una cosa muy mía que no tiene a ver ahora pensaréis qué tiene esta mujer no 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 ahora os contaré es esta caja las que me seguís si habéis visto de un tour de mi habitación ya sabréis lo que hay dentro de esta caja dentro de esta caja hay todos todas las cosas que hay son de mí de mi perrito de mi bebé es muy bueno yo sé que muchas 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 le tenéis un especial cariño a snoopy en las que lleváis conmigo de hace años sabéis toda la trayectoria que lo que pasó con snoopy entonces aquí tengo cositas de cositas muy especiales entonces he estado pensando no sé si enseñar lo enseñar lo porque si no es hacer teatro no os quiero no quiero parecer que haga teatro pero sí que abrir esta caja es abrir 2 abrir los algo parte muy íntima mía entonces no sé qué hacer lo voy a dejar para el final del vídeo piti si depende como de esto os lo enseño no son tonterías guardo cositas pues su collar cositas así pero para mí es algo muy íntimo sea son cosas que se hacen porque a uno le nace de hacerlo y no es para decir hay mirar tengo esto no a mí me salió de tener esto aquí y para mí es como si lo tuviera él aquí entonces es algo muy íntimo y y perdonarme pero no lo sé no se care con la caja vale lo primero esta cajita que la tengo aquí encima de una cajonera que tengo en el cuarto y siempre está aquí vamos a y siempre estará aquí eso estaba claro vale luego tengo esta cajita que también se lo habréis visto en algún ruptor esta cajita me la regalaron mi marido y mi hija cuando fuimos a euro a euro disney estábamos cenando en el hotel y vinieron los dos bueno se fueron un momentito los dos y vinieron con esta cajita y con una nota y bueno pues es de esas cositas que siempre va a estar conmigo hay temporadas que la he tenido a la vista y temporadas como ahora que la tengo dentro de un cajón no tengo nada dentro es una caja de lata me parece que venían caramelos cuando me la compraron se ve muy viejecita como podéis ver no está sucia sino está viejecita y ahora que la estoy viendo la voy a limpiar un poquito y os digo no es sucia es gastadita y me la voy a poner encima de la cajonera le ha tocado la hora de estar encima de la cajonera a veces los objetos no son el objeto en sí es en el momento que te lo regalaron es como el otro día que os comentaba que cuando yo vuelo una colonia pues hay colonias que me llevan a una época de mi vida y te vienen unos recuerdos bueno pues hay objetos como estos que son objetos especiales que ya no es la caja en sí sino es en el momento fue un viaje muy chulo fue esa noche ese momento de esa caja entonces estos objetos especiales marcan momentos especiales de la vida que para unos puede parecer una tontería que de especial no tiene nada pero cuando para uno mismos especiales porque por algo te marcó ese momento y ya está luego algo muy muy especial es un objeto de mi madre de cuando ella era pequeña no quiero ni pensar si un día se me rompiera esto es este piano de porcelana lo tengo dentro de la de la vitrina donde tengo las copas de vino y de cava es muy bonito vale es de lladro y no es por el valor que tiene que lo tiene sino es porque bueno mirar se abre y aquí dentro y van bombones este piano no sé ni los años que tiene se lo regalaron los padrinos de mi madre cuando a mi madre la operaron de anginas o sea imaginaros ella era muy pequeñita y le regalaron este piano con bombones dentro entonces lo tengo vamos como oro en paño lo tengo ahí dentro y lo tengo ahí dentro porque es que no sé qué me daría algo si si se rompiera entonces es algo especial para mí es un objeto que siempre lo había visto en casa de mis padres ahí y mi padre me lo dio porque bueno pues porque para mí es especial tener este piano que alguien le puede parecer feo vuelvo a repetir no es el objeto es el recuerdo el significado y bueno pues es un objeto que siempre siempre va a estar conmigo toda mi vida luego ahora os vais a reír pero es de mi abuela es un recuerdo que de mi abuela yo pasaba muchos muchos ratos con mi abuela yo todos los fines de semana me iba a dormir a casa de mi abuela yo me la adoraba mi abuela y ella a mí jugábamos a cartas hacíamos bueno y divina pues lo que hacemos con los abuelos no pues nosotros jugábamos mucho a cartas y jugábamos con pesetas y cada una tenía un pote y y con las con nuestras pesetas entonces ella tenía unos potes que yo no sé de qué eran pero yo esos potes los tengo en mente pitis y esos potes los tengo ya no sé de qué eran yo no sé de qué eran pero mi abuela tenía estos potes una con botones teníamos uno cada una con las moneditas de jugar a las cartas tenía uno con botones blancos otro con botones de color esa tenía estos potes los veías en su caja de coser los veías total que no sé cómo pitis no sé cómo llegó hace años un pote de estos conmigo este era de mi abuela yo no sé si ella me dio algo no tengo ni idea como podéis ver aquí hay una pegatina que ni se ve nada mirar cómo está el pote de roña o sea está mirar yo creo que si la aprieto se rompe vale ella tenía más grandes más pequeños yo no sé que me debería ella dar algo o igual imaginaros igual lo cogí yo de su casa no lo sé sólo sé que este pote lleva pote bote como le llaméis lleva los recuerdo de estar conmigo siempre pero sería incapaz de tirarlo entonces bueno pues es aquello que yo cada vez que veo esto lleva lo recuerdo de estar conmigo siempre pero sería pues es como tener parte de casa de mi abuela entonces va a estar conmigo siempre lo tenía ahora y en un cajón donde tenía la lata está también sabéis el típico cajón que vas metiendo las cosas que no sabes dónde meterlas pues en ese nos va a parecer una tontería pero para mí es especial y luego una monada una monada que yo cuando era esto es de mi abuelo cuando yo era pequeñita iba a casa de mi abuela mi abuelo tenía un despacho pitis pero un despacho con su mesa grande no lo que tenemos ahora es un escritorio no 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 él tenía un despacho bueno impresionante impresionante su mesa súper grande bueno impresionante lleno de cajones total cuando mi abuelo ya no estaba pobre te murió y yo iba a casa mi abuela yo me pasaba horas en ese despacho jugando y abriendo cajones y mirando cosas mi abuelo tenía un montón de cosas y mirando y mirando y había una cosa que yo siempre que la veía me hacía muchísima muchísima gracia y mi abuela me la dio y lleva conmigo pues años años y años y es esta máquina de hacer fotos mirar mi mano y mirar cómo es ella vale como veis va con sus espos y acercaros como podéis ver va con su estuche de piel se abre es de verdad o sea la cámara no os lo perdáis es de verdad mi abuelo tenía el cartucho y habíamos hecho fotos pero evidentemente nunca las habíamos podido revelar yo ella mi abuelo si mi abuela me había enseñado fotos hechas con esta cámara eran fotos súper chiquititas mirar aquí va el rojo no me siempre jugaba a ver si oís habéis oído el clic clic yo siempre estaba con esta maquina y también hacía mucha gracia porque claro yo la veía ahora ya no pero bueno también hay de estas yo la veía y decía pero si es como la que tiene mi padre grande pero pequeñita bueno yo estaba con esta cámara y mi abuela me la dio y ya os digo lleva años años y años conmigo sí que en alguna vez alguna vez en algún sitio he visto en cámaras de estas pequeñas pero deciros que la mía pesa que las he visto como muy de plástico o sea yo como esta de verdad porque es que ésta es de verdad se ve que mi abuelo la compró hace muchos 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 años en andorra y y bueno pues la tengo yo y lo y lo mismo va a estar conmigo siempre o sea son de esas cosas que las he visto toda mi vida o sea que forman parte de mí porque porque las he visto siempre y y conmigo van a seguir ya les voy a enseñar una cosa que me he dejado ahí la voy a ir a buscar con vuestro permiso aquí la tengo aquí la tengo bueno pines a ver si lo podéis ver porque es muy pequeñito muy pequeñito este buda qué culete espero que lo estéis viendo bien vale este buda tiene buf tiene muchísimos muchísimos años y ahora os cuento la historia este buda viene de familia se lo encontró mi abuelo cuando mi abuelo estaba en la guerra y él siempre decía que este buda lo había salvado siempre lo llevaba él con él y y se lo dio a mi madre y mi madre pues también siempre que tenía algo que le pasaba algo siempre estaba con el buda y mi madre me lo dio a mí y para mí es súper súper especial además es un buda que a mí me gustaría alguna vez alguien que entendiera que viera este buda porque a mí me gustan mucho los budas pero es que este buda es diferente tiene las orejitas como un duende no sé me gustaría que alguien me pudiera un día decir que buda es y bueno es algo que deciros que que ha estado momentos muy duros siempre conmigo y era como coger el buda y no sé de esas cosas que una siente y no puede explicar pues eso y bueno lo tengo aquí en esta cuerdecita porque lo tengo con una medallita de santana y lo tengo en el puesto en el cristo del gran poder porque así lo tengo ahí todo juntito y nada pitis hay que ver lo fácil que es a veces enseñar una compra enseñar un bolso que te hayas comprado y lo difícil que es hablar de sentimientos que uno lleva dentro a mí me cuesta mucho aunque parezca que sea una persona que que hablo mucho que soy muy abierta sí lo soy pero abrir algo que cosas mías llevo dentro me cuesta abrirme con los míos a veces o sea en esto soy bastante cerrada con lo que se trata de sentimientos no es que me cueste decir te quiero que sí que no es una palabra que la diga yo muy así muy en vano sino yo cuando la digo es porque me tengo la necesidad de decirle porque lo siento de verdad si no no son palabras que yo suelo usar pero sí que es me cuesta mucho abrir mis sentimientos más profundos entonces bueno hoy la verdad es que he hecho un esfuerzo un poco en hacer este vídeo sí que han habido objetos pues como la cámara o el tarro y en la cajita de de Mickey Mouse que no me ha costado porque bueno pero las otras tres cosas sí que son cosas muy que a veces ni lo he dicho a nadie lo que significaban para mí pues nada pitis espero que os haya gustado aquí tenéis hoy sí que tenéis parte parte mía ya os digo tengo un montón de cosas si os ha gustado este tipo de vídeo decírmelo igual más adelante hago otro porque sé que me he dejado me están viniendo ahora cosillas que son especiales para mí si os ha gustado y os gustaría que hiciera otro vídeo de estos decírmelo y que nada corazones que me despido con un montón de besos a todas y a todos te dedico este vídeo Pilar ay Pilar Paquita Jiménez que gracias y que nada corazones que nos vemos en el próximo vídeo chao